Música Hey muy buenas soy Adial, estamos aquí en Minecraft para ver un nuevo tutorial de Redstone Os voy a enseñar como hacer un portal automático como el que tengo debajo de mi casa O el que hice en mi mejor casa en Minecraft, vale? Es un portal muy sencillo, muy fácil de hacer y muy útil Y más de eso también queda muy chulo Antes de nada tengo que decir que por si no lo sabíais A partir de la versión 1.4 los mobs y los objetos pueden pasar a través del portal del Nether Es decir, si nos sigue un pigmen y nos metemos El también tiene la probabilidad de meterse y salir por aquí y que nos siga atacando Pasa el mismo con gas y blaze Bueno, un gas no se si cabría por aquí pero bueno Y por eso he tenido que yo, bueno, mi serie survival que hice hace mucho tiempo Hice el portal automático y el mundo survival, vale? Por eso está casi todo hecho Hice este portal y ahora lo voy a volver a hacer aquí para el tutorial, vale? Espero que os guste Y bien, básicamente pulsamos un botón Lo pone en un portal, podemos ir al Nether Y cuando volvamos pulsamos el mismo botón Y se apaga solo, vale? No tiene mucho misterio Vale, muy sencillo, vale? Como podemos ver es solo esto, es muy compacto el mecanismo Y bien, voy a explicarlo Este es el mecanismo, vale? Voy a volver a hacerlo aquí para que veáis como funciona Y es muy sencillo, vale? Cada vez que pulsamos el botón Emite una señal de restringo por aquí Y esto es un limitador de pulso, vale? Es un limitador de pulso Como el que hicimos en la granja De patadas o trigo automática Que viene por aquí Y le da este pistón, vale? Este pistón es un batsuit Perdón, un teflipflop Un batsuit, no Estoy muy mal de la cabeza con la redstone Un teflipflop, vale? Cada vez que le damos el bloque de redstone Cambia de posición O se pone aquí O se pone ahí, vale? Depende de donde pulsemos En este caso está puesto aquí Pero cuando pulsemos Vamos a ver Cambia de posición y se pone aquí Y le da al dispenser que hay aquí Que tiene un final steel Que lo único que tendríamos que reponer O sea, cada 60 veces creo Que pulsemos el portal Habrá que 64, perdón Habrá que poner uno nuevo Pero también podemos poner varios al mismo tiempo Y no pasa nada Pero Y lo de menos Y se pone aquí, vale? Y emite la señal de redstone Que pone el fling y sencilla el portal Y cuando lo volvemos a pulsar Se pone el bloque de redstone aquí Y hace lo siguiente Emite una señal de redstone Que hay aquí Sube Pone a santos Es una palanca No, no he roto nada Está bien No, lo he roto Soy muy listo, Alex Sube una señal de redstone por aquí Sube Y llega aquí, vale? Y esto es un Otro limitador de pulso Hay aquí Y aquí hay otro limitador de pulso Pero con delay, vale? Perdón Un limitador de pulso, no Un repeater con delay, vale? ¿Qué pasa? Le damos Hace la cosa esta Sube Baja y apaga el dispenser Es decir Deja el agua Pero con un delay de Un tick Lo quita, vale? Es decir Para que el agua no se derrame por el portal Como podemos ver Ahora Y si no va Es porque Vale, perfectamente funciona Como podemos ver Pone el agua y la quita Es lo que hace Este repeater que hay aquí Con delay, vale? Y se deja activo Pero luego cuando pulsamos Se desactiva y ya está Es muy sencillo de hacer Como podemos ver Y muy útil Voy a enseñar a hacerlo Para hacer este tutorial Necesitaremos estos objetos Son muy sencillos de conseguir Puede que el pistón viajoso Porque hay que buscar el lime Pero que es bastante sencillo Primero Tendremos que hacer nuestro portal al nether Con todo Bueno, con todos los bloques no Pero que hay que hacer un portal al nether No lo encendamos No lo encendáis Y empecemos Primero tenemos que poner Así Bloques de iron Y poner aquí Dos dispensers, vale? Son los que pondrán Hacia abajo no Son los que pondrán La señal, vale? Para ello pondremos En el de abajo Un final steel O varios Podemos poner los que queramos Y aquí un cubo de agua Perdón Un cubo de agua, vale? Solo un cubo No hace falta poner varios Con uno basta Vale? Ponemos aquí un botón Y por aquí detrás Empezamos el mecánico Primero vamos a hacer El limitador de pulso Para el T flip flop Que se hace de esta manera Pistón normal Arena Otro repeater Y aquí ponemos el pistón Bajoso que apunte Aquí, vale? Ponemos aquí el bloque De redstone Y ahora con un Esto ponemos aquí, vale? Ya tenemos el primero Como podemos ver Se encenderá el portal Pero no hay problema Ahora vamos a hacer Lo siguiente Ponemos aquí redstone Y ponemos A ver, ponemos ahí redstone Y ponemos aquí Una antorcha, vale? Aquí abajo Una antorcha, vale? Porque aquí cuando Se ponga aquí Esto se apagará, vale? Por aquí ponemos Una antorcha Sube Y aquí, vale? Ahora vamos a hacer El sistema para el segundo Dispenser Que es así, sencillo Se pone aquí un repeater Con un tick, vale? Y por último Vamos a hacer aquí El último limitador de pulso Aquí Y con arena También podéis Estudir 3 al arena Por gravilla Como queráis Pero yo prefiero arena Que es más bonito Ponemos esto aquí Y redstone Y ya está hecho, vale? Muy sencillo Como vamos a ver De hacerlo Ahí se va a poner el agua Como podemos ver Funciona perfectamente Muy sencillo Hacer el sistema Muy práctico para hacer Y no necesitan Muchos materiales Y está bastante bien Para hacer partidas Supervivencias Y también para servidores Si, todo lo que hago yo Funciona para servidores No uso mods Bueno, espero que os haya gustado Este tutorial Recordad Si os ha gustado Este tutorial Pues dadle a like Y favoritos Compártelo por las redes sociales Y suscribiros al canal Si os ha gustado Este tipo de tutoriales Y queréis recibir más Espero que os haya gustado Y hasta otra Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!